Con el vídeo anterior dejamos el lago completamente trazado. Este trazado nos servirá para hacer una gran selección y rellenarla para comenzar a dar color al agua. Para ello toma muestras de color con la herramienta cuenta gotas. Elige un tono azul intermedio que puedes encontrar por ejemplo en el cielo. Ya seleccionado observa que aparece como color frontal en la barra de herramientas. Situate sobre la capa lago y vuelva al panel de trazados. Allí selecciona el trazado que dibujaste y arrastralo hacia el icono rellenar trazado con el color frontal. Todo el trazado forma una gran selección que quedará rellena con el color frontal escogido. Observa cómo ha quedado con ayuda del zoom y revisa la imagen. Podemos retocar el contorno de los árboles ya que queda muy definido pero esto lo haremos más adelante en este tutorial. Para terminar vuelva al panel de capas. Seguiremos trabajando sobre la capa lago en los próximos vídeos.